Estamos, estamos, uh, en vivo, aquí en el ensayo, ya, ya para terminar de ensayar, ya le dimos vuelta a algunas, algunas rolitas, este, para terminar de ensayar vamos a complacerle a la raza, como siempre, este, que, que ensayamos, pues grabamos un video en vivo y complacemos a la gente, ya se está conectando la raza, a ver, mande, muy bien. Ahí se está empezando a conectar la gente, bueno, les encargamos amigos, amigas, que compartan este video, ahí les encargamos darle a compartir, compartan este video para que lleguen muchas gentes, y vamos a estarles enviando saludos, a ver, le enviamos saludos a la gente de Obregón, a la gente de Chihuahua, a las Nieves de Enero, dice un amigo por acá, a ver, ¿a quién más? ¿a quién más? Elena Peña, Raúl Alberto Montes Garibay, Emilia Morales González, este, Brian Iztac Hernández, a ver, ¿quién más? ¿quién más? Ahí les, ahí les encargamos, les encargamos que compartan, que compartan este video. Amigo Junior Vázquez, ¿quién sabe dónde se encuentre? Le mandamos un saludo, un saludo, quién sabe dónde ande ahorita, pero allá donde esté le mandamos un saludo muy especial, y a Carlitos también. Saludos, dice, a Marvin Rafael Ruelas Valdés, dice, de La Paz, California Sur, saludos a San Diego, California, el rey de mil coronas, dice mi compa Charly, Raúl Alberto Montes Garibay, saludos desde Canadá, ahí está el saludote muy especial. José Ernesto, Martorell López, de la ciudad de Tijuana, ahí les encargamos que, que compartan, que compartan este video y vamos a complacerles con las canciones que nos soliciten. Vamos pues, vamos adelante, San Pedro, California, Gricho, desde Monterrey, saludos, dice, a mi compa Luis Arviso, saludos a la gente de Monterrey, Los Cados, a California, la gente de Huamuchi. Desde Nogales, saludos, saludos a, a la raza de Puebla, el grupo, los de la 5-7, este es el saludo, a Todos Santos, a California, a la gente de Quiero Osmochis, a la gente de Choice. A Alicia Abraham Flores, a mi hija Regina, que está en Puebla, desde Zapopan, ahí está el saludote muy especial, a la gente de Heriberto González de Los Cabos. Bueno, muchísimas gracias. Acuérdense que compartir el video, les encargamos que compartan y vamos a complacerles con algunas canciones. Vamos a entender esto, se llama Tierra Mala. Vale, vámonos pues, los reyes de Sinaloa. Sí. Vale, vámonos pues, los reyes de Sinaloa. Que te valgué mi cariño. Te cansaron mis pobresas. Fue puntada del destino traidor, creerte que me adorabas. Me engañaron tus caricias, me enredaron tus falsedades. Todititas tus mentiras, mi amor, toditas creí verdades. Que me lleven la tristeza. Que me lleven la tristeza. Que me mate el sentimiento. Y el recuerdo que me quema de ti, muy lejos lo arraste al viento. Si te vas, que sea pa' siempre. Ya no quiero que regreses. Porque en tierra que ya es mala, mi amor. Ahí mira, quiere van crecer. Que seamos con eso y nos vamos con esta ranchera. Se llama Domingo Corrales. Chicoteadita, plebes, échale ganas. Vámonos, dice. Vámonos, dice. montaba caballo, cuidaba sus propiedades, era un ranchero de mucho dinero, de aquellos hombres cabales. Tenía cinco establos bastante ganado en muchas tierras de hielo, por eso tan temprano paseaba a caballo y desplandose en su terreno. Pero las mujeres Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensar lo que en una aventura, domingo corrales, yo ni la perdiera? Sean el muchacho alegre, dice, vámonos. Ahí les encargamos, hay que compartir el video, nos animó. Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando con mi botella de hielo. Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando con mi botella de hielo. Hijo que en una mina me cinquieta, que me amanezco tomando con mi botella de hielo. Ya nos encargamos compartir el video, hay que compartir el video. No tengo padre ni madre ni quien se duela de mí Sólo acá te duermo Se compadece de mí Ya con esta me despido a brillas de un campo verde Aquí se acaba intentando Y piensa hacer música si va alegre A bailar la cumbia sabrosa en un pie A bailar la cumbia sabrosa en un pie Pili pa, pili pa, que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare otra vez Abanico, abanico, abanico Abaniquito yaya, como sopla mi abanico Abaniquito yaya, se rompió mi abaniquito Abaniquito yaya, como sopla mi abanico Abaniquito yaya Abaniquito yaya, se rompió mi abanico Abaniquito yaya, como sopla mi abanico Abaniquito yaya, como sopla mi abanico Abaniquito yaya, me llama sopla mi abanico El de la rumba soy yo, cuando baila mi romita El de la rumba soy yo, cuando goza mi romita El de la rumba soy yo, rumbero, rumbero, vete a bailar El de la rumba soy yo, que siga la bola Pa-piri-pa-piri-pa, se va, se va, se va la bola Pa-piri-pa-piri-pa, mira, pensaste lo que separe la bola Pa-piri-pa-piri-pa Seguimos encargándole nuestra brasa Que compartan el video, Iván, esto se llama El toro viejo hay que compartir, vámonos, adelante los reyes El de la rumba soy yo, cuando baila mi romita Pa-piri-pa-piri-pa Y arriba para el Chihuahua Corre y viene el caporal, cayéndose de burmacho Corre y viene el caporal, cayéndose de burmacho Ch entsprechend en cambio, Christer Viene el caporal, cayéndose de burmacho Bamb sweep en zona, cayéndose de ruime O le de la rumba cantando de una plantación La pertinida, poca кон evidence, 20 % y por tu pues iento 19% Console, cayéndose de burmacho Coronado, cayéndose de burmacho Perma, cayéndose de burmacho C Y al saltamento, cayéndose de burmacho Con el baile de Huancaré, muchachos, allá ven todos No sé dónde llegará y les mandaré el tapote Pa' que lo puedan torear La vaquera colorada y el vasito irá un muro La vaquera colorada y el vasito irá un muro Me puse con un señal, que su padre sería un toro Me puse con un señal, que su padre sería un toro Apató lo que haya, balas a lo que a lo dar Tíralo, salpienta, círalo Tíralo, salpienta, círalo Tíralo, salpienta, círalo Tíralo, salpienta, círalo Llama, cabrón, salpienta, círalo Si no lo sabes, te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos se vive en el toro No se lo dejen cacar, por el corazón del cuidado Tú eres maña, te volcaré, muchachos, allá ven todos No se lo dejen cacar, ahí les mandaré el tapote Pa' que lo puedan torear Música Compárate, amén Eso, seguimos Continuamos con más músicas amigos Reyes de Sinaloa Las Cumbias de las Reyes Saludos para la raza de Tijuana Que se reporta A la gente A la gente de los Estados Unidos A la gente de los Estados Unidos A la gente de Mexicali, Chihuahua A la gente de los Cabos Mucha gente de los Cabos se reporta Y les encargamos compartir este video Para llegar a más gente Vamos a compartir amigos Se los encargamos Ahí está Vámonos con esto Se llama De las canciones románticas Para dedicarle A esa de ser especial Se llama Que no me faltes tú Y les encargamos compartir Los Reyes de Sinaloa Contigo Música Que me falte el aire Para respirar Aunque me falte el alma Si la que hay dios Que me faltan Valente que ser Pero que nunca me faltes tú mi amor Como quisiera pedirle a la madrugada, que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida vestido muy bueno, que tan solo tú has podido llenar el pleno Como quisiera vestirle de mal día, y que no fuera mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confianza, que te quiero más a ti, que a mi propia vida Y que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte el aire para envejecer, pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo y lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego, y caminar en descanso, y un pito de brazos, y las pierdes pasos Pero nunca tú, no me faltes tú mi amor El Rey de Mil Corona dice Yo, mi bien no puedo ser, después de tres, y siempre he sido el Rey El Rey de Mil Corona Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita, con tu boquita, si es un cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder, hay que saber, que siempre ha sido el Rey El Rey de Mil Corona Y aquel gran que no quiere entrar, tiene que pasar sobre mi persona A la raza que nos está viendo en las velas nevadas, señor Acabamos complaciendo con esa rola, y nos vamos adelante Con la que siguen las canciones que están solicitando para ustedes Por mucho gusto y mucho cariño Se llama Compréndala, los Reyes de Sinaloa Contigo Vámonos Disculpeme, señor, que usted no suplico Si llegan a ofender mis consejos Con darle mi opinión, nada le quito Al fin usted y el dueño de sus besos Usted la conquistó Ya en la madrugada, ya en la madrugada, ya en la madrugada Quejándose del rosa de su almohada Compréndala, señor, esta animada Fue el rosa de su almohada En pétalos de su almohada Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Quejándose del rosa de su almohada Quejándose del rosa de su almohada Compréndido Huyendo De esa plática aburrido Compréndame, señor Es culpa mía Cuando en mis brazos la tenía Con besos y canciones la dormía Se llama el rezado Vámonos Arriba Una vez de madrugada Ven aquí, barría en una casa Escuchando raro En seguida con cuidado Me placeré Cambio con la reina Y que siga mirando Eran un par de comades Que habían vendido Unas cuatro velas Y un reto Estaban velando Por la cabeza para abajo Con alfiler y el caben clavado Y las gomas de silla rezando Y una le preguntaba Y la otra le contesta Y la otra le contestaba Y ella le preguntaba Y la otra le contestaba Así Trabajo se lo ven Es de si pulemita Cuánto me a clase Quien no estén queriendo contra mujeres, estamos y le aconsejó de una vez arrepentido que en mis pies siga trabajando con su hija plaza y que la rega para la casa y siga, siga para tu amiga, rega para él y te dale vida. Amén. Se llama, me llama, dice, un, dos, tres, cuatro. Me llamas para decirme que te marchas y ya no aguantes más. Que te estás harta de verme cada día, de compartir en su cama y domingo el de árbol me tiene casas. Me dices que el amor, igual que llega pasa, y en tuyo se marchó por la ventana. Y que encuentro un lugar en otra casa. Y te has pintado la sonrisa y me creí, y te has colgado el bolso que te regaló. Y de aquel vestido que nunca estrenaste, no estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Me volví a acordar de ti, se llama, dice, para ustedes. Me volví a acordar de ti, querida. Me volví a acordar de ti, parece que no te olvidé todavía. Recordé aquellas horas, los besos que te caen en tu boca, y a la muerte que te entregabas. Toda, y tú te fuiste, hice mi vida, en ese día. Y no supe mal de ti, pero de muerte, indiscretamente, no le he cuido, se apoderó de mí. Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente. Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente. Y me volví a acordarte de ti, y me volví a acordar de ti, siempre hizo su živ popo. Mafeo Velázquez yo te quería interrumpir en toda sesión como eres... por cerca de herself guarte sobre o aquel stand. Si tú me dejaras, mi vida no valdría nada Y me perderías, solo triste, acompañado de esta canción Te diría, eres mía, nunca te dejaría mi amor Porque sos tú y yo, te anotas de esta canción Me perdoe en el aire con tus besos, solo respiro de tu aliento Te llamo a donde voy, que te desviva mi corazón Me perdoe en tu cuerpo a cada momento, me siento el príncipe de los cuentos En el mismo momento, ya que amo en realidad Se llama el marzo que dice Y esa sierra desde el rincón, la haceme con un baipando Se me reventó el marzón, y ahí anda la yontandando Cuando llegue a media tierra El anadribe enterrado El marzo se va pateando, el chorador me ha hablado Yo le dije al sentador, no me acuerdo a ti arando Se me reventó el marzón, y que sigue Y sigue la yontandando ¡Venga! Clarito y nervioso Va a sacar el agua Hielo Va a llevar Cuando llegue al otro día La tierra estaba mojada Se me reventó el marzón, y sigue la yontandando Y sigue la yontandando Cuando acabé de piscar Miro a rico y lo parqueó Como vivo al cine boni Para fumar me quemó Para hacer aquí la cuenta Y debe veinte pesos de la renta De cada huella Cinco pesos de maquillaje De los que yo no acero De los que tú no acero De los que tú no acero Pero todos a la cuenta Más de los veinte reales Que te dice toda la tienda Contra el martel de toda La gente para casar haciendo Ahora con un día Trabajar Pa' que sigas abonando No más me quedé pensando Haciendo un cigarro de hoja Que por todo sin vergüenza Todo mi vez se llevó Para su maldita troca Se me reventó el barzo Y sigue la yontandando Se me reventó el marizón Y sigue la yontandando Se me reventó el barzo Y la yontandando Yes Y la yontandando Y la yontandando Y la yontandando Cariño, ¿dónde andará? Estás paseando Supe que cruzaste el bravo Y te paseas por Chicago Solo la muerte es ausencia Tu volverás a mi lado Las nubes mayores truenas El viento se cae a las palas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Saludos a la Baja Sur Amigo Juan A ver con otra Desde el Bronx, Nueva York Muchísimas gracias Ahí les encargamos compartir el video Gracias a todos ustedes Por tanto cariño que tienen Y ahí les encargamos Queremos llegar a más gente A través de todos ustedes Compartiendo este video Que hacemos después De los ensayos que tenemos Cada semana Los queremos mucho Les deseamos lo mejor Y vamos Con esta ronda se llama Cinco minutos A la gente de Michoacán Le mandamos un saludo A los galleros de California A San Diego Colorado Cinco minutos de tu amor yo quiero Los reyes de Sinaloa Contigo Cinco minutos de tu amor yo quiero Cinco minutos de tu amor espero Cinco minutos de tu amor en mi vida Con eso tengo, con eso tengo Cinco minutos de tu amor en mi cielo Cinco minutos decirte te quiero Cinco minutos de tu amor en mi vida Con eso tengo, con eso tengo Porque los cinco minutos que yo quiero Son suficientes en mi vida Para el amor Dámelo, dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Seguimos adelante con la música En las canciones que están solicitando Y les complacemos con muchísimo gusto Y con mucho cariño Los reyes de Sinaloa Contigo Vámonos con esto Si nosotros nos huyamos casados Algo que grabamos en el nuevo disco para ustedes Los reyes de Sinaloa Contigo ¡Vámonos con esto! Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estaría hoy sufriendo ni llorando Por aquí en un mil de amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un patuque muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray Noche tras noche, caray Noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Corri de un hogar Cuando te perdí Te sueltas, pero yo te odivide Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Lévanos con esta otra La cantamos para ustedes los reyes de Sinaloa Con tu títulos Las horas madridas Las paso por ti No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensar que no, no Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, no Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y la estrella ya me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo manito que le ha dado a Dios Las horas más lindas Las paso contigo así No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, no Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, no Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo manito que le ha dado Dios Muchísimas gracias Muchísimas gracias Próxima semana los reyes de Sinaloa Contigo Ánimo Rezo 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 Rezo